Estamos en la sección del día domingo, en este día de la lección, nos presenta lo que es el amor del Padre. ¿Qué significa esto del amor del Padre? Bueno, dice aquí que no mucho antes de la cruz, Jesús habló con un círculo íntimo, el modo como las personas pueden ir al Padre a través de Jesucristo. En alguna ocasión, Felipe vino al Señor Jesús y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le respondió de una manera bien interesante. Vino Jesús y le respondió a Felipe en el libro de San Juan, capítulo 14, el versículo 9, dice así. Sí, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Pareciera ser que después de haber estado un largo tiempo Jesucristo con los discípulos, ellos aún no le conocían. Algunos dicen que el Dios del Antiguo, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios de justicia, un Dios severo, un Dios castigador. Y que el Dios, o mejor dicho, Jesucristo, en el Nuevo Testamento está lleno de amor, de misericordia, de gracia, de perdón. En realidad, hay una distinción que no es válida. Es el mismo Dios con los mismos rasgos, los mismos atributos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aquí podemos ver una de las razones por la cual Cristo vino al mundo. Fue para revelar al Padre, para mostrar su amor, su gracia, su misericordia, su eterno amor. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios, entre el pueblo de Dios había una falsa interpretación de los verdaderos atributos de Dios. Miraban a Dios como un Dios severo, un Dios castigador, con un carácter realmente grotesco. Esto pasaba en la nación de Israel, en la nación escogida de Dios. Y esta misma percepción tenían los paganos. Dice que la tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios para que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras con el fin de que el mundo pudiese ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. O sea, el diablo mentiroso había engañado tanto al pueblo de Dios en el antiguo como también a los paganos, de que Dios es un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que está vigiando, observando, hurgando para ver dónde está mal. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios deja de amar al pecador cuando cae en pecado? ¿Ustedes creen que Dios deja de amar a aquel que cae en vicios de alcohol o en vicios de droga o en la promiscuidad? ¿Ustedes creen que Dios deja de amar a sus criaturas porque se desvían? En todas las familias, hay miembros de la familia con grandes problemas, con vicios, con malos hábitos. Pero no por eso la madre y el padre deja de amar a esos hijos que se descarrían y que están, por así decirlo, descarriados verdaderamente. Ahora, recuerde que Dios no cambia. Dios es el mismo, así como fue en el antiguo, es el mismo Dios ahora. Ahora, por ejemplo, lo podemos ver en el mismo libro de San Juan, capítulo 14, el versículo 19, dice Todavía un poco y el mundo no me verá más. Este está hablando Cristo. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo está aquí dándoles la promesa del Espíritu Santo. Ahora, pero me llama grandemente la atención lo que dice Éxodo, capítulo 34, donde se revela Dios al gran profeta conocido como Moisés. Éxodo 34, el versículo 6 y 7. Recuerde que Dios está presentando ante Moisés para que Moisés vea a Dios. De alguna manera, Dios no permitió que Moisés le viera directamente, sino que dice que él pasó y Moisés apenas vio sus espaldas de manera indirecta. Lo logró ver. Versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo dice Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Era tanta la gloria de Dios, el amor, la misericordia del Padre, que Moisés no hizo más otra cosa que humillarse delante de Aquel, que es grande en amor, grande en misericordia, que no dará por inocente al culpable, porque Dios es amor, pero también es justicia. Sin embargo, el amor de Dios fue revelado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no cambia. Los hechos muestran, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo Dios fue bueno con su pueblo. En el Nuevo Testamento lo descubrimos, dice Dios, y es igual de misericordioso en ambos testamentos. La vida declara que Dios es amor. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Este Dios también es lento para la ira, es fiel, compasivo, misericordioso, lleno de amor. De tal manera que Dios planea darle prosperidad y esperanza a todo aquel que le busca. En realidad, Él es esto y mucho, mucho, mucho más. Jesús representa a Dios. Esta es una gran verdad, maravillosa y de grande esperanza. Por lo tanto, el que no conoce a Dios, no puede amar. O sea, hay que conocer a Dios para entender que Dios es amor. Y el que no conoce a Dios, no puede amar. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Es cierto, podemos buscar al Señor con temor y temblor. Porque Él es santo. Y la santidad de Él, nosotros no la podemos soportar. Sin embargo, todo aquel que se humilla, encuentra la revelación del amor de Dios. Y el Padre se le muestra, tal cual es. Por eso es que le amamos. Porque Él nos amó primero. Nos lavó. Nos limpió. Oiga bien. Él nos amó primero y después nos limpió. No nos limpió para amarnos. Él ya nos amaba. No importa cuán bajo caiga el pecador. No importa cuán lejos se vaya el pecador impenitente. Lo cierto es que no importa cuán bajo haya caído. Dios le sigue amando. Dios no deja de amar al drogadicto. Dios no deja de amar al borracho. Dios no deja de amar a las prostitutas. Dios no deja de amar al que cae en falta. No importa. Dios es amor. ¿Por qué? Porque el amor del Padre se ha revelado en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos dice en este día de lección con el tema que es el amor de Cristo. Estudiemos la lección. Recibamos nuestra bendición.